mi gente de facebook youtube aquí es a john gamer chicos esa vez le traigo esta joya de juego que estaba muy esperada por todos los otros gamers y es nada más que yakuza 0 chicos este juego si te gustan los juegos de acción pelea este juego te los recomiendo de verdad se trata tengo cuando lo ha traído sega gracias a sega por facilitar el juego y vamos al vídeo chicos más nada vamos el vídeo vamos el vídeo vamos a jugar lo normal y aquí vamos espero que os guste y recuerda de seguirnos nuestras páginas sociales en facebook por favor chicos si tengo síguenos síguenos que eso no ayudas a seguir creciendo más aquí vamos lamentablemente el juego solamente está en inglés lamentablemente no ha salido en español no sé si más adelante pero no creo este juego se trata de la mafia japonesa es chico la verdad que este juego está bien logrado excelentes gráficos como se puede apreciar lo estamos jugando con una gtx 10 80 y chico espero que os gusteis lo siento lo siento oh my god lo ha matado de una patada ah este por dinero todo por dinero chicos eso es lo malo de ser mafioso como lucho diciembre 9 de 1988 y 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 vamos lo que queremos ver es el juego y aquí vamos chicos wow 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 la verdad que me gusta más el juego ahora vamos a saltarlo no queremos no queremos problema con derecho de autor capítulo 1 bueno aquí vamos chicos vamos con el capítulo 1 de este famoso juego encuentra a nikishima bueno chicos aquí vamos la verdad que el apartado gráfico de este juego la verdad que sega nunca ha dejado de sorprendernos miren como pueden ver el agua se puede mover y vamos quítense del medio vamos a ir cortando todo la bueno aquí hay problema vamos vamos aquí me está marcando bueno aquí se va a pelear yakuza claro que soy yakuza así que si quieren pelear bueno pues quieren pelear aquí vamos vamos a pelear ok la verdad chicos que está fenomenal fenomenal aquí podemos dar patada o o o o o ¡No! ¿Qué? ¿Me falta uno? Y aquí vamos Arparidos Aquí que se metan conmigo ¡Hijueputas! Toda una pelea callejera La verdad que Muy interesante ¡Oh! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Hijueputas! ¡Ah sí! ¡Vamos a vengarnos ahora! ¡Oh my god! Ojalá que no mueren los malvados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieren pelear conmigo? ¡No! ¡Drum Core! ¡Aquí vamos! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Oh my god! ¡El porto está agarrando! ¡Oh y vamos! ¡Vamos! Dame de pegar este para agarrar a este ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Me queda uno! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Míralo aquí! ¡Oh! ¡La verdad chicos! ¡Que este huevo! ¡Esté excelente! ¿Qué? ¡Y muerto! No, no, no Increíble juego Increíble Os recomiendo que lo compré Y de verdad que Es un juego Excelente Pero la verdad que los borrachos Pegan duro Estoy omitiendo todo ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! Aquí vamos Este quiere pelear Aquí vamos, aquí vamos Esto es lo único que no me gusta del juego Oh, sí, podemos Oh, podemos, ok Vamos a ver que podemos Incrementar Wow, 30.000 yenes Habilidad adquirida Oh, pero nos queda mucho No Déjenme ver si quedan 400.000, ¿eh qué tenemos? 200.000 2 millones, wow Y este 400.000, este 400.000 Bueno Vamos atrás Bye, bye Habla mucho Sigamos, sigamos El juego se trata de peleas callejeras Pero En la portada Dice que es un juego de Mafiosos Pero son mafiosos La verdad que me está gustando el juego Lo único punto en contra que le doy Son las conversaciones Que la veo innecesaria Pero esto es algo típico de SEGA Imagínense ustedes Bueno Creo que ahí Va a haber otra pelea ¡Ahí aquí vienen las chiquitas! Yo creo que podemos saltar esto Claro que lo vamos a saltar La verdad que Es demasiado hablar Bla, 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 bla Estamos en un restaurante Esto lo vamos a saltar también Lo bueno que se puede saltar ¿Eh? Karaoke control Oh my god ¡Sí! ¿Qué? ¿Quieren que Hagamos karaoke? No No Vamos a cantar Increíble No, no, no Algo típico de los japoneses Oh my god Creo que me he quemado aquí No Esto No nos conviene Pero bueno Esto es demasiado Ay gracias que salimos de esto De esta pesadilla 19 Claro No sabemos cantar Nada Sigamos 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 Ok Next 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 Esto es algo típico en Japón ¿Qué? Ay no No me digas No me digas que va a encantar Otro Vamos a salir de esto Lo que queremos es pelea Lo que quieren ver es el juego Chicos Yo lo sé Lo sé Discúlpenme De nuevo a seguir a ese hombre No No Creo que aquí va a haber otra peleita No 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí vamos Creo que vamos a otra pelea Que eso es lo que queremos Y vamos al video 6, oh no, no vamos al 6.50 de la mañana Vamos A omitir el video Vamos a omitir esto Creo que vamos a omitir esto también Demasiado, demasiado Voy a tener que hablar con Sega Para que le quite todo esto a los juegos Esto lo daña El jugador lo que quiere es jugar Es que quiere jugar Ay no me diga Oye, no se puede No se puede, no se puede Increíble Vamos a Encontrar Aquí estamos llamando a la familia La verdad que podemos hacer un sinnúmero de cosas en el juego Podemos interactuar Han ligado pelea Han ligado ciertas cosas en el juego Ahí le está cobrando una deuda Bueno, vamos a ver Está cargando Está cargando Está cargando Go to the family Jaiku Bueno, al parecer Es un mundo de Me dijeron que no Que no podía coger por ahí Bueno Y para donde es No, yo creo que es para acá Es para acá Es para acá Pero no estaría mal una pelea Vamos a pelear Vamos a pelear Venga a pelear Venga a pelear Y te agarramos Vamos a darle Ese golpe Fue mortal Eres honesto ahora Bueno, sigamos Wow Chicas Las chicas del juego Son muy bastante sexy Creo que tenemos que llegar Al punto rosado Y creo que es Aquí No O es por aquí que se entra No, no es por aquí Tiene que ser aquí Estoy confundido Bueno, sigamos Sigamos Tenemos que buscar La entrada Del pin Este Pero donde es la entrada Por aquí no es Oh Vamos a coger un taxi Vamos a la familia De Dochima Parece que tenemos que hacer Una misión aquí Vamos a ver Aquí está ligada Mafia Mundo abierto Acción Pelea Bueno, la verdad Que está muy interesante El juego No, no es No es No es No es No es No es Daizaku Kushe Bueno, así es que lo puedo leer Lo siento por el retrato Hemos sacado un tiempo para verte a ti Asumamos que debe ser muy importante Keiji Shibushaba Seusaba Iroki Aguano Bueno Oh, oh ¿Se recuerdan? ¿Se acuerdan? Vamos a omitir la escena ¿Ese lugar? No es un juego ¿Qué? 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 ¿Piezo? ¿Piezo? ¿De qué me estás hablando? Yo no tengo una arma Yo no tengo una arma Pero yo no tengo una arma ¿Qué? 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 Guao Oh my God Bueno, esperar, nos toca a nosotros ahora creo ¿No? ¡Yeah! Así es... ¡Street Tags! ¡Wow! ¡Nos damos mejores poderes! ¡Y lo vemos! ¿Qué? ¿Todavía? ¿Todavía? ¡Wow! ¡Wow! ¡Muerto! ¡Y lo hemos matado chicos! ¡Le hemos dado piso como dicen los colombianos! La verdad que el juego está muy bueno Pero... Un punto en mi contra, la cinemática no... Va con el corde al juego ¡Oh! 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 ¡Yeah! A mí me ocurre el viejito ¡Yeah! Bueno, 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 vamos, vamos, vamos Hola, que esta gente sí habla ¡Gracias! Se fue ya, se fue Bueno, sigamos ¡Vamos! 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 Esto parece más que... ¿Qué?! Un poco, ¿verdad? ¡Vamos a pelear! Vamos a pelear entonces ¡Me ha dado! ¡Me voy a vengar ahora! ¡Y toma y toma! Bye ¿Quién es el rey? ¡John Gamer! Ahora estás llorando, gallina Pues nada, sigamos chicos La verdad que vamos a tratar de buscar otra pelea La verdad que está El modo de pelea Chicos, está increíble Creo que tenemos que entrar aquí A ver, a ver O no es aquí o es aquí No O es del otro lado La verdad que no entiendo mucho el mapa Pero tenemos que hacer aquí, a ver ¡Oh! ¡Oh! Ok, toco crédito Aquí vamos... Aquí nos van a marear hablando Me imagino Eso... Algo típico No se puede ¡Oh, oh! ¡Otra pelea chicos! Ya se está poniendo mejor el juego La verdad que si quieren la segunda parte Solo tienen que comentarla Y la subimos de una vez Esta va a ser la última pelea que vamos a hacer Esta va a ser la última pelea que vamos a hacer Para que no se haga tan largo el video Y aquí vamos Vamos a ver No, no se puede No se puede Bueno, aquí vamos a pelear de nuevo ¡Oh! 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 Take the money, bro What is the... What is the money? Aquí podemos elegir el modo combate que queremos hacer Aquí tenemos que ir Bueno, aquí tenemos que montarnos... A esto... ¿Qué? ¿Cómo? Me ha dado... Cree que me va a agarrar de nuevo, marica Aquí vamos, aquí vamos Y no lo lambimos La verdad que el juego está muy bueno, chicos Pero lamentablemente lo vamos a dejar aquí Ya recuerda, si te gustó el video dale like Compártelo si te gustó en las redes sociales Que eso nos ayuda a seguir avanzando como página Y si quieres la segunda parte se lo tiene comentar en la... En el... La caja de comentarios, chicos Nada, John Gamer se despide de ustedes Hasta la próxima, chicos Que pasen buenas